¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Demócratas que aprendisteis de Franco! ¡A robarnos, vigilarnos y explotarnos! ¡Buen maestro al que tuvisteis! ¡Y ahora sí es como él! ¡Vamos Asturias! ¡Despierta! ¡Vamos Asturias en pie! ¡Si nos habéis engañado, nos habéis robado! ¡Pero aún nos habéis seleccionado! ¡A nuestro pueblo, a nuestra gente! ¡Y sólo por todos aquellos que cayeron por defenderlo! ¡Seguiremos en pie del negro! ¡Sí! ¡Habéis hecho emigrar a nuestra gente! ¡Habéis robado al pueblo la verdad y en su futuro! ¡Habéis ocultado mi vida en realidad! ¡Con la represión que el paraíso natural! ¡Dios! ¡A Asturias con caías y lo que fuiste! ¡A Asturias que te roban! ¡Son los que no te quieren! ¡A Asturias despierta! ¡Que te están durmiendo! ¡Sí que tú te enteres, te están destruyendo! ¡Vamos Asturias despierta! ¡Vamos Asturias en pie! ¡Gaziques! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Que el huracán o Brenu te despierde! ¡Que la torza del plan lucha por donde te mereces! ¡Que los guerros vuelen por los ritmos de tu gente! ¡Pues Asturias y vencer los fiendoles marrones! ¡Sí! ¡Me acuerdo de tu historia y me despido! ¡Me acuerdo de tus luchas cuando tú eres en uno! ¡Me acuerdo de si hubo entre el fuego y los disturbios! ¡Y de las calles tienes que te flore en el santo! ¡Vamos Asturias despierta! ¡Vamos Asturias en pie! ¡Vamos Asturias no te ridas! ¡Vamos Asturias de un paso en paz! ¡Vamos Asturias a la calle! ¡Vamos Asturias tú que nos viste nacer! ¡Vamos Asturias despierta que te quiero mucho y no te quiero ver muerta! ¡Vosotros contra nosotros! ¡Vosotros contra vosotros! Vosotros, contra nosotros Nosotros, contra vosotros Vosotros, sois los buenos Nosotros, somos los menos Vosotros, dais las hostias Nosotros, las llevamos Vosotros, contra nosotros Nosotros, contra vosotros Vosotros, sois los otros Nosotros, los de siempre Gracias por ver el video.